Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video voy a comentarles aspectos relacionados con VPS y desarrollo de servicios IoT para que ustedes tengan en cuenta las características de los VPS a nivel de CPU o núcleos y también la cantidad de GB en RAM que se requiere dependiendo de la cantidad de conexiones que se va a realizar. Para esto voy a comentarles aspectos más enfocados al servicio EMQX sin embargo lo que les voy a comentar les puede permitir tener una idea de cuáles son las características que se requiere para utilizar ya sea un broker EMQX, un broker Mosquito, un broker HiMQ dependiendo de la cantidad de conexiones y también dependiendo de los mensajes que se va a publicar o suscribir. En si, lo primero que voy a indicarles es las características que recomienda tener la propia página de EMQX en donde aquí me indica que para mil conexiones y para que, bueno en este caso la parte de mil conexiones quiere decir que para que máximo mil dispositivos se estén conectando a un broker y de esos mil dispositivos 100 dispositivos pueden estar transmitiendo y recibiendo información por segundo se requiere de un VPS que tenga dos CPUs y 4 GB de memoria además se requiere que tenga dos nodos en donde por defecto cuando se instala EMQX viene con un nodo pero si se tiene una máquina con estas características entonces uno puede configurar un siguiente nodo entonces vamos a ver primero la parte de precios a nivel de los servidores para lo que es un CPU o mejor dicho un VPS que tenga dos CPUs y 4 GB de memoria para esto voy a dirigirme a la parte de acá que es Google Cloud en donde he seleccionado a un VPS de la serie E2 que tiene dos CPUs virtuales, 4 GB de memoria y un disco de 10 GB vamos a dirigirnos hacia la parte de acá que es disco de arranque y voy a dar clic en cambiar la configuración aquí en la parte de disco persistente voy a cambiar por disco SSD el sistema es Ubuntu 20.04 y pongamos de unos 20 GB de memoria y demos clic en seleccionar entonces aquí vamos a observar el precio por este VPS que tendría buenas características y es de 27 dólares con 86 centavos mensuales a pagar por el VPS en donde se instalaría el servicio EMQX que permitiría realizar lo que serían las configuraciones o mejor dicho que permitiría conectar máximo 1000 dispositivos y de esos 1000 dispositivos 100 dispositivos pueden estar publicando y también suscribiéndose a un determinado topic o bueno a diversos topics por segundos entonces 100 dispositivos pueden estar intercambiando información por segundo entonces para estas características el precio en Google Cloud es de 27.86 para un disco de dos CPUs mejor dicho para un VPS con dos CPUs 4 GB de memoria y 20 GB de espacio ahora si me dijo la parte de Amazon en cambio aquí para un VPS de 4 GB de memoria dos CPUs y 80 GB de espacio se paga un precio de 20 dólares al mes pero este es el pago solo por el VPS sin embargo también hay que habilitar APIs APIs que forman parte de la configuración del DNS IP externa entonces el precio del VPS por estas características que me permitirían trabajar a nivel de lo que es este broker EMQX también estaría alrededor de unos 25 a unos 30 dólares entonces los precios entre Amazon y Google Cloud siguen siendo casi similares aunque me han comentado que en Amazon los precios son mayores pero bueno ahí tienen una idea con respecto a la parte de los precios ahora también tenemos el servicio de contabos servicios de VPS en donde que observen el VPS más básico que ofrecen ellos es de 4 CPUs 8 GB de memoria y 50 GB en disco y para este VPS que tiene el doble de características tanto a nivel de lo que sería esta configuración de acá y también esta configuración de acá se paga un precio de 11 dólares con 39 centavos al mes voy a proceder a seleccionar este VPS y observen acá se paga 11 dólares con 39 al mes el precio inicial bueno cuando se realiza la instalación hay un precio de instalación que es de 8 dólares con 49 y el precio inicial sería de 19 dólares con 88 y posteriormente desde el siguiente mes se paga 11 dólares con 39 entonces el servicio de VPS es de contabo tiene muy buenas características pero también hay que tener en cuenta lo siguiente que cuando se inicia en el desarrollo de proyectos IoT en realidad no se va a conectar a la primera mil dispositivos y tampoco se va a tener 100 dispositivos que estén publicándose o suscribiéndose en total enviando y recibiendo información entonces en realidad este VPS con estas características está sobredimensionada digamos para realizar algún proyecto básico entonces o algún proyecto en donde se quiera automatizar alguna casa entonces en realidad aquí hay muchos dispositivos a utilizar entonces para eso lo que se hace es elegir un VPS con menores características vamos a dirigirnos a la parte de acá y voy a seleccionar el VPS 2 Micro entonces aquí vamos a ver cómo varía el precio de 27 dólares a 9,51 que tiene dos CPUs, tiene un GB de memoria tiene 20 GB de espacio entonces se está pagando casi 10 dólares al mes ahora me dirijo hacia la parte de acá y aquí en cambio observamos que para un VPS más básico se estaría que tendría 2 GB de memoria un CPU y 60 de espacio se está pagando 10 dólares al mes así que a nivel de precios en realidad se puede decir que aquí está 10 dólares acá está 10 dólares pero las características de estos VPS son realmente básicas mientras que si nos dirigimos hacia la parte de Contabo aquí el precio estaría en 11 dólares y en realidad las características son de 4 CPUs 8 GB de memoria entonces el VPS de Contabo tiene muy buenas características y la relación de precio versus características en el VPS de Contabo es mejor ahora si me dirijo a la parte de acá observo que tengo un VPS que es en la parte de Google Cloud tengo un VPS de 2 núcleos y 1 GB de memoria ahora estas características son para 2 núcleos y 4 GB de memoria por lo tanto el procesamiento ha bajado en 4 entonces para estas características acá se podría tener un máximo de unas 250 conexiones y 25 mensajes se pueden estar enviando y recibiendo por segundo para tener una idea más confiable podría ser un número máximo de unas 200 conexiones y 20 mensajes se pueden estar enviando y recibiendo por segundo ahora si me dirijo a la parte de acá de Amazon para lo que sería esta configuración de este VPS también podría ser las mismas características 200 dispositivos que se conecten y 20 mensajes pueden estar enviándose y recibiendose por segundo ahora si me dirijo a la parte de acá acá en cambio tengo un VPS de 4 CPUs y 8 GB de memoria entonces si me dijo a la parte de acá para tener digamos esas características o mejor dicho para que nuestro servicio IoT requiera de esas características tendría que querer trabajar con un número máximo de 30,000 conexiones y aquí 10,000 mensajes se pueden estar enviando y recibiendo por segundo pero esto es para dos nodos así que para un nodo sería 15,000 conexiones y 5,000 mensajes se pueden estar enviando y recibiendo por segundo ahora si me dirijo hacia Amazon observo que también tiene un VPS de 350 al mes que tiene 512 MB de RAM un núcleo y el mismo también puede ser de utilidad para entornos IoT todo depende de la aplicación porque podría utilizar solo la parte del backend e instalar mosquito para redireccionar información en si el desarrollar el servicio IoT en uno u otro entorno ya sea Google Cloud, ya sea la parte de Amazon, ya sea la parte de Contabo también depende de los servicios que ustedes manejen en este caso tengo un curso en donde indico cómo desarrollar controles IoT ya sea utilizando Grafana o utilizando Nutred que trabaja en conjunto con el VPS básico de Google Cloud y el mismo es de mucha utilidad para que ustedes inician en el desarrollo de controles IoT así que en la descripción de este video voy a dejar los enlaces del curso para que le den una revisión a los temas y les aseguro que los mismos les son de mucha utilidad bueno, indicado esto me despido y también les invito a que revisen el contenido de este canal ya que aquí encuentran información relacionada con la grabática con la domótica, con la programación y con el Internet de las Cosas y con la grabática que no sé qué es �lar así que estábamos